Nosotros somos de Susque, en el caso, digamos, mío y de todos los colegas en general, digamos, estamos atravesando una situación muy grave económicamente, porque nosotros no tenemos subsidios, o sea, ni de nacional ni provincial, no poseemos ningún subsidio. Y el costo del gasoil de conocimiento público, digamos, está a 180. Y nosotros, en el caso mío particular, yo llevo cuatro coches, imagínense los gastos que hago, pero ya no... Lo único que estamos pidiendo en esta... Nos presentamos a esta reunión es pedir, digamos, que al menos nos autoricen, digamos, el 100% lo que es abonos y begú, por al menos una ayuda. ¿Qué recorridos hace su... Yo hago este Juan... o sea, Jujuy, puesto Pasto Chico, Huancar y puesto 6. Es Susque. Ese es mi recorrido. ¿Y hay atrasos en el pago del begú? El atraso es mucho, digamos, estamos hablando de 3, 2 meses, 4 meses, dependiendo, digamos, de cómo lo den al trámite, pero el tiempo de demora es eso. Entonces estamos exigiendo, realmente ya venimos siempre a pedir por favor de que nos tengan en cuenta, digamos, porque no somos, no soy solo yo, somos 13, 13 empresas, digamos, que hacen el recorrido de dentro de Jujuy a todo lo que es la pugna y quebrada. Bueno, somos pequeñas empresas familiares, el caso nuestro, por ejemplo, yo estoy en la zona de Abrapampa, ¿sí? Tampoco conseguimos combustible, tenemos que ir a buscar a la Quiaca, tenemos que venir a Jujuy, donde por ahí no nos cargan en los tachos. Y se aumentan los costos. Y se aumentan los costos, pero no nos... Necesitamos que nos escuchen porque necesitamos una ayuda económica, realmente, porque vemos que llegan los subsidios, pero se reparten en las grandes empresas. Sé que el interior recibe pocos subsidios en comparación a la ciudad de Buenos Aires o AMBA, pero también aquí en la provincia de Jujuy sucede lo mismo. Reciben el subsidio aquí las grandes empresas, pero en la zona del interior, que son la puna, quebrada y ramal, que somos nosotros, 14 empresas, no recibimos ningún subsidio provincial ni nacional. Y por eso queremos plantearlo, eso que pueda a nosotros integrar en esa lista. Como así también, ver también la ley de los abonos de los docentes, la ley de los abonos del BEGU, para que nos puedan pagar a nosotros 100%, porque a nosotros nos meten toda la misma bolsa en comparación con aquellas empresas que sí reciben subsidios. ¿Y cuánto les pagan a ustedes? También igual que las otras empresas, ¿un porcentaje? Sí, es un porcentaje. Lamentablemente, del tema del abono de los docentes, nos pagan el 75%. Hay que descontar de eso los impuestos, casi recibimos el 50%. El tema del abono de los alumnos, que son de los BEGU, recibimos el 30%. El 70% ponemos nosotros, las empresas ponemos nosotros ese porcentaje. El 30% pone el gobierno. Somos entre 13 y 14 empresas que no recibimos ningún tipo de subsidio. Y bueno, ya todo está llegando al límite. Si ustedes como prensa han visto que las grandes empresas que reciben subsidio ya no dan para más, imagínense nosotros que no recibimos ningún tipo de ayuda.